hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel marco déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ya hemos completado todas las estrellas y vamos a comenzar ahora mismo el capítulo está todo silencioso o mario me pregunto qué estará haciendo ahora hola supiera si le estoy sirviendo de ayuda por supuesto que sí seguro que mario está bien debería estar orgullosa de lo que está haciendo mario sabe todo lo que ha hecho y no se preocupe princesa pronto podrá hablar con él en persona jiji espero que tenga razón centella gracias por darme ánimos volvamos a la habitación vale ahí está bowser el jefe o pincés a fish tu bowser está aquí es que no podemos hablar como amigos venga una sonrisa no tengo nada que decirte o no seas boba vas a estar aquí conmigo mucho mucho tiempo bonita sea mejor que te acostumbres mario está en camino bowser y no puedes detenerle jajajajaja oh pobre chica esta varita estelar me hace ser invencible es que no lo sabías mario no es rival para mí es historia olvídale su vileza tenemos una emergencia pero espero que sea importante vamos a interrumpir mi charla amistosa con la princesa un mario ya ha salvado todas las estrellas existe una posibilidad que llegue hasta aquí usando su poder tenemos que estar preparados por si aparece como a maria o vale escucha a mi culpa todo el mundo a sus puestos le tendremos una emboscada en cuanto jake entre al castillo pero si está pich porque no vienes conmigo para tienes que entrar de primera fila para ver cómo acabo con mario tú sí tú atadla enseguida esta vez se escapa si esta vez se escapa robará un cabezas pues sí no no por favor pedazo de culpa trata con respeto a la princesa que es esa cosita brillante que jica confeti guau que grosero centella coger a la princesa ya venga no no y aquí estamos de nuevo con la última estrella me llamo dormella mario bien hecho gracias por venir has logrado rescatar a todas las estrellas estamos en deuda contigo ahora todo lo que te queda por hacer es desafiar a bowser mi poder te ayudará a recuperar la barita estelar derrotar a bowser y devolver la paz al reino champiñón y a salvar a la princesa peach y tenemos un séptimo poder echar fuera echar fuera echar fuera camino estelar llegarás a refugio estelar mi único deseo es que salves ese precioso mundo tú puedes hacerlo mario adiós por ahora listo ya es ya todo eso estará hecho a partir de ahora ahora nos vamos derechito al refugio estelar tomaremos un atajo y espero encontrar esos y nos vamos a ver ya no importa vamos a recoger todos los objetos de aquí para ya que vamos a salir ya no necesitamos esos caminos supongo aquí están bueno ya sabe ya se sabe que necesito a cooper como es un camino estrecho le damos el primer golpe vamos voy a probar ese ups que bueno vamos a probarlos echar fuera vamos a probarlo ah ya lo saca del combate solo el aprobar no nos defendimos correctamente otra vez ligeramente vamos a lanzarle el martillo potente toma bueno listo toma al menos eliminamos a uno y lo bueno es que aumentamos puntos de flor y ahora ya nos dimos afuera aquí fue donde encontramos a un primer al primer impostor su lugar es cuantan historias oh me cogió de sorpresa pero vamos a lanzarle una concha de fuego y no y luego no le lanzamos toma eliminamos dos pirañas y eso es bueno nos va a dar bien duro nos va a dar una buena paliza por suerte tenemos el martillo que no voy a gastar el martillo potente toma toma para que lleve amigo bueno como todos son plantas vamos a lanzarle el martillo terremoto potente una concha de fuego no le viene nada mal y eliminamos a todos al mismo tiempo genial más más importante que la plata así nos aumentan poder la plata pues podemos usarla para tenemos que evitar esos monstruos de lengua nos vamos de aquí fichero guardado y nos dirigimos de nuevo a ciudades calofríos por cierto voy a mirar si tenemos una carta para una carta para melúe sería fugaz y papá y con papá y con papá vamos a ver a ver si está ese tu padre unión aquí o ya se fue aquí aún no hay monstruos pero como está tan estrecho se les toca pelear toma ahora le lanzamos una super concha toma golpe simultáneo bien démosle otro golpe terremoto potente toma elimnado 71 eliminamos enemigos por el camino y regresamos a ansiedad escalofrío las todas ya se fueron de aquí descansemos ahí para así continuar con nuestro viaje y de paso compramos las setas vitales que es lo más primordial de todo mario me che una siesta y cuando desperté todos esos objetos estaban aquí de aquí viene más curioso el suelo está todo mojado como si estuviera derretido por todas partes crees que alguien ha dejado esto como regalo para ti mario quien lo habrá hecho me imagino que menú patata hielo setas ultra seta seta vamos vamos a ver si aún queda espacio para la seta vital que es lo más importante tenemos muchas setas bueno pensamos bien así nos vemos de vuelta las cloacas a ver si aquí de pronto pueda revelarnos algunas cosas no hay nada por aquí aquí es un trabajo para bomber efectivamente y esto y esto que es bien bien mira eso hola 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 truco a tu servicio debes de ser un tipo debes de ser un tipo muy emprendedor para encontrar este lugar que hago aquí que que hago aquí estoy cerrando un pequeño negocio amigo acabo de darte de bruces con fortuna porque tengo algo que ofrecerte tengo algo muy especial que te costará solo 4 monedas es una ganga no puedo comprar porque ya tengo todos mis objetos ahí una llave rara que abre este candado efectivamente antes de irme al refugio estelar tengo unas cosas que hacer como entregarle la carta con papá entregarle la carta a uno de los albinos efectivamente las cosas deben ir bastante mal en el casillo estoy seguro que la gente depende de ti Mario el único modo de darles esta carta es tratar de prisa señor con papá tengo una carta para usted espero un momento otra carta entregada el trabajo nunca terminada gracias señor que haríamos sin el servicio postal oh que interesante una carta para comaria supongo que puedo abrirla recuerdo que escribió una carta el otro día y estoy intentando de qué se trataba creo que era una pregunta y esta parece la respuesta parece muy complicado pero creo que lo entiendo muchas gracias por entregarla tan rápido toma esto un día de la suerte genial una medalla vamos a ver todos ya requieren esa medalla de suerte 7 vamos a quitarle antifuegos nos viene bien cada defensa golpe potente golpe de terremoto golpe potente aunque nos ayuda mucho recargar todos casi acabado y no fue salieron día de la suerte así es listo y ahí ya ya tenemos el día de la suerte hace que el enemigo falle ya es bastante importante merlu de la sinestria flash ahora vamos a entregárselo a merlu todo el castillo está destrozado pero antes listo listo ah aquí debe ser uno de los objetos que Peach nos deja está vacío como Peach no lo encontré caramba hola Mario ese sitio es un poco serio para leer la fortuna si quieres que te la lea hábleme desde el mostrador este no es el que tengo que entregarle la carta aquí debe ser usted es merlu ¿verdad? me llamo para carri soy cartero tengo una carta para usted espera un momento otra carta anterior el trabajo de cartero nunca termina una carta una carta para mi de Merle de Valle de Estrellas wow noticias de mi padre gracias señor cartero mi padre me escribe mucho porque se preocupa por mi mis hermanas y yo no solemos contestar sus cartas quizás deberían escribirle más a menudo esto es un tesoro que está guardado mucho tiempo te lo agradezco siempre puedes volver y darme algo a cambio una pieza estrella vamos a ver bueno dejémoslo así y de pronto vayamos por la fortuna solamente para probar espero que no te leo la fortuna vamos a ver el super bloque vamos a ver que que hay para así aumentar el poder ultra a nuestros compañeros veo un super bloque va por las profundidades de su atop ve a la izquierda pasando por varios bloques una tubería ah bueno luego lo hago por fuera de cámaras voy mejorando a nuestros compañeros por el tiempo ya hemos entregado todas las cartas de paracarri o tal vez no ajá aquí está la cima estrella fugaz mario ¿me oyes? voy a abrir la entrada de camino estelar entra sin miedo camino estelar conduce hasta refugio estelar nosotros las siete estrellas te esperamos aquí queremos darte lo que queda de nuestra fuerza con esa fuerza serás capaz de contener los efectos de la varita estelar que tiene bowser te esperamos ansiosamente mario date prisa en venir al refugio estelar y nos vamos por esa puerta listo vámonos vayan no lo llaman camino estelar por nada como es tan estrecho no puedo escapar tiro de concha un falle a eso le llamo día de suerte ah no no tanta como tenemos el antifuego no creo que nos pueda causar mucho daño lo eliminamos otra vez eliminamos no eliminamos al compañero pero vale toma toma listo sí eso le llamo suerte no puede moverse todo dependerá de mario bueno al menos buena defensa mario ahora le ponemos a atacar toma y eliminamos los eliminamos del camino esos esas bolas de fuego si que se interponen si que se interponen vamos a vamos a ver vamos a ver puesta de hielo Quedémonos así, estaba mirando a ver que podemos quitar pero nada, mejor démoslo así ups, no esquive la bala de fuego ¡Toma! Ok, bien Toma Lo eliminamos Suerte Ahí se le damos suerte Sí, corazón feliz Buena defensa No, al golpear a hacer bolas de fuego como que, bueno, Paracarrick prácticamente no está haciendo nada Creo que ya va siendo hora de poner a Sushi en su lugar, en lugar de Paracarrick La cual es, puede lidiar con esas bolas de fuego Ok Recojamos las monedas Y vamos a dejarlo por hoy Eso, es todo por hoy Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo Si es la primera vez que es uno de mis videos Suscríbete, sube todos los días de acuerdo al horario de mi canal Antes de despedirme pueden verles saludos a Carby 7, nada Teorías de terror con un con Willy Nesselbow WLAN Globacookies Señor Robo Solar Mr. Matrix Mati309 Elizabeth MC Dami B Y de Manu Gamer Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima Hasta luego